Francisco Franco y Martínez Bordiu, el nieto del dictador Francisco Franco, salía hace apenas dos horas del juzgado de primera instancia e instrucción de Calamocha. Se le acusa de atentado contra la autoridad y contra la seguridad vial por unos hechos ocurridos en el término municipal de Calamocha en 2012. En la madrugada del 30 de abril de ese año, la Guardia Civil se encontró en Collados con un vehículo que conducía rápido y sin alumbramiento, en el que viajaban supuestamente cazadores furtivos. Cuando los agentes intentaron darle el alto, el vehículo embistió al coche patrulla y se dio a la fuga. Franco sería, al parecer, uno de los ocupantes del vehículo, aunque él asegura que ese día estaba en Madrid. Además, estarían implicados un amigo, un empleado de la empresa familiar de los Franco, que no está localizado, y el abogado de la acusación, Enrique Jiménez, llegaba a los juzgados alrededor de las 10 y cuarto de la mañana. Y Franco, acompañado entre otros por su abogado Félix Martín, lo hacía a las 10 y 23. Tras dos horas y cuarto de reunión, el nieto de Franco no ha querido hacer declaraciones, aunque los abogados de ambas partes sí que han atendido a los medios. Ha sido la cosa bastante natural. Se han hecho las preguntas naturales, el juez está instruyendo, que es la fase en la que estamos, aquí no estamos jugando, aquí lo que se está es instruyendo y procurando delimitar algunos indicios que ha podido arrojar el desarrollo del sumario, y el juez lo que intenta, su señoría, es atar cabos o desatarlos. Hubo unos hechos, hubo una persecución, había dos personas en un vehículo y hubo un choque. ¿Su cliente se declara inocente de este caso? Sí, bueno, no existe el trámite, simplemente llaman para preguntar, pero por supuesto es inocente, es que no estaba en el lugar de los hechos. O sea, la factura del taller sería un poco la prueba de que él estaba en Madrid. Es una de tantas. Por mi parte ya digo que propondré pruebas, pero los juzgados de Lugón no adelantan sus intenciones.